El objetivo del presidente es mostrar que hay una cercanía con dos expresidentes que van a ocuparse ahora de ayudar al gobierno en la política marítima. Percibo que la gente no le va a creer, o sea, en realidad el presidente está queriendo mostrar a estas dos ex-autoridades como cercanos a su gobierno, cercanos a su figura. A rigor de derecho, esa amnistía no corresponde, o sea, simplemente no tiene fundamentación jurídica. Es una decisión estrictamente política del presidente, porque para tener fundamentación jurídica tiene que haber una sentencia que reconozca la responsabilidad penal de las personas y en este caso ninguno de los expresidentes tiene una sentencia que los condene.